¿Qué es el programa médico de cabecera? La doctora Carlos Anabia, ella tiene una situación que se le extravió su perrita y está dando una gratificación para quien se la encuentre, es una perrita PUC, de la raza PUC, pueden llamar al 951-102-5426 para que de alguna manera a que la encuentre les va a tener una gratificación con la doctora ya que tiene un apego muy grande, bastante cariño hacia su perrita. Muchas gracias a la gente que pueda apoyar, pues seguimos con el programa. Doctor, hablar de cuestiones de SIDA, hablar de esta enfermedad que en mucho tiempo hay, el basquetbolista Magic Johnson, creo que fue el de los más sonados por salir en público y de alguna manera él a la fecha sigue vivo, lo que comentaba usted, de evitar las defunciones, pero tal vez en su momento se hablaba que como él tiene el efectivo suficiente, pues puede estar manteniendo todo lo que conlleva este tipo de lesiones. En el caso de tener un paciente con VIH, ¿cómo es ese seguimiento? ¿Cómo se capta o cómo se lleva al paciente? Bueno, en primera instancia, una persona que se hace una prueba de detección y sale o tiene un resultado reactivo o positivo, se tiene que confirmar el diagnóstico. Hasta hace unos años se utilizaba una prueba, y bueno, se sigue utilizando, que se llama Westerblot. En la actualidad ya hay, obviamente, con el avance de la tecnología, tenemos pruebas todavía un poco más efectivas, seguras, para poder hacer el diagnóstico y confirmarlo. Y una vez que ya se tiene esta confirmación del diagnóstico, si es una persona, obviamente, completamente asintomática, pues bueno, hay que enrolarla ya a la atención integral. Si es una persona que ya viene con datos de enfermedad y que de hecho hay una serie de padecimientos que se les conoce como definitorios de SIDA como tal de esta enfermedad, cuando una persona llega con alguno de estos padecimientos, prácticamente lo estamos confirmando de manera clínica. Aún así, pues se tienen que hacer las pruebas correspondientes, ¿verdad? Aquí lo importante es poder ingresar a la gente a la atención integral lo más pronto posible. El acceso a los medicamentos es gratuito, toda la atención es gratuita. Entonces, digamos, no hay una barrera más allá que el hecho de que la gente llegue y acuda finalmente a la atención. Si, como bien comentó la doctora, hay alguna duda por alguna práctica de riesgo, pues bueno, hay que hacerse la prueba. La prueba va a ser la diferencia. El saber es lo que nos va a motivar finalmente a poder llegar a un centro de atención. Entonces, ese es el paso más importante, ¿no? Decidirse y llegar, eso sí, a un centro donde se le pueda brindar toda la atención que se requiere hablando de la prueba de VIH, ¿no? Consejería, que sea voluntaria, obviamente bajo un consentimiento de la persona no se puede obligar a nadie a hacerse una prueba tal cual. Entonces, eso es, digamos, la pauta, lo que marca la diferencia. Aquí en Oaxaca, el COECIDA está ahora sí que en funciones prácticamente desde el año de 1994. Ahora sí que esa fue la fecha de nacimiento del COECIDA. Y desde entonces se han hecho ya una labor muy importante precisamente en detección y en atención de las personas. Ha ido creciendo, ahora sí que ha ido evolucionando como toda parte de salud que tiene. Y en este caso tenemos, vamos ya, unas instalaciones ex profeso y con todos estos años, 23 años prácticamente de trabajo de ALCOECIDA, es como se ha podido impactar precisamente en la salud de la población de Oaxaca que ha acudido con nosotros, ¿no? Para su atención integral. Ok. Doctora, en este caso, ¿qué grupo de personas puede tener, puede presentar de alguna manera, tener más prevalencia de poder presentar este tipo, bueno, lo que es el SIDA, la enfermedad? ¿En qué grupo nos podemos enfocar para hacer prevención y de alguna manera evitar que generen o tengan la lesión? Bueno, deberíamos de ser todos, ¿no? Todos deberíamos hacernos nuestras pruebas de manera rutinaria y, pues bueno, se le hace, nosotros conocemos como población de riesgo a los hombres que tienen sexo con hombre, a los hombres que son trabajadores sexuales, las mujeres que son trabajadores sexuales, los transvestis y los usuarios, este, de drogas intravenosas, ¿no? Y, bueno, como también, este, otra parte, otra población de riesgo, pues son también las personas que están privadas de su libertad y, obviamente, también, este, aquí entramos, este, o en otro grupo que son las mujeres embarazadas, ¿no? Porque, pues ellas, obviamente, para llegarse a embarazar, este, pues tienen práctica sin, este, sin el preservativo. Entonces, también se les, se hacen ellas vulnerables a adquirir esta, esta infección. Y las señoras que no se diagnostican, pues, pueden transmitir la, este, la infección a los, a los bebés. Entonces, ya ahorita, con todos los avances de la medicina y en el tratamiento antirretroviral, pues ya podemos nosotros, a estas alturas del camino, asegurar que una embarazada que llega, que llega con nosotros y que es diagnosticada con VIH, ya no transmite el virus al bebé y el bebé puede nacer, este, sin la infección. Obviamente, también recibiendo tratamiento profiláctico. En este caso, es muy importante esa información, hacerse la llegar a, pues, a todo el público, doctor. ¿Por qué? Porque de esa manera van a, vamos a quitar varios tabús que tienen todavía este tipo de lesión y hacer que, que lleguen a cuidarse, ¿no? En el caso de la embarazada, los, los cuidados que lleva, pues, son muchos precisamente porque está embarazada. Ahí creo que es donde, donde tal vez no es enfermedad, ¿no? Es donde va a tener un desenlace más agradable que es un bebé y es, creo que puedo aventurarme a decir que es la única situación en donde se le hace un estudio completo a una persona sin tener que ser enfermedad, ¿no? En este caso, lo que, lo que podemos hacer, doctor o doctora, es hacer más hincapié, ¿no? Ustedes tienen un centro de salud, nada más aquí en Oaxaca, perdón, cohesir, aquí en Oaxaca nada más están. Bueno, hay otro Capacits en la parte del Istmo, en Salina Cruz específicamente. Se encuentra otro Capacits que está ya prácticamente concluido su construcción y su equipamiento y que esperamos que pronto ya pueda también estar en operaciones en la parte, en la región de Pinotepa Nacional. Y en Tustepec, esperamos también que se pueda llegar a consolidar y a construir otro centro de atención de este tipo. La finalidad, obviamente, es no solamente acercar a la población un centro especializado de atención de la infección por VIH, sino también tener un centro para promover todas estas medidas de prevención. Entonces, vamos, es muy importante la existencia de estos centros, no nada más el que se encuentra aquí en los valles, sino que contemos en las diferentes regiones, sobre todo en estas regiones que es donde tenemos identificado una mayor cantidad de casos, ¿no?, de manera histórica en nuestro estado. Entonces, eso es lo que hace todavía más puntual el poder tener estos centros y no, ahora sí que no tener una atención centralizada en valles, ¿no? Tenemos que hacerlo llegar a las diferentes regiones de nuestro estado. En este caso, doctor, el grupo que usted de riesgo comentaba, ¿cómo determinar si la persona tuvo el contagio del SIDA para de alguna manera darle seguimiento o evitar que se desdoble toda la lesión que pueda presentarse? Bueno, consideramos que una relación de riesgo es, bueno, tener una relación sexual sin protección, sin utilizar preservativo. Entonces, cuando nos exponemos a tener una relación sexual sin preservativo, lo tomamos como ya una relación de riesgo. Entonces, es el momento en el que debemos acudir a hacernos la prueba. Este, bueno, ya ahorita nos va a mencionar también la química. O sea, que no llegando ya, este, ayer tuve mi relación de riesgo, ya hoy voy a salir positivo, ¿no? Se tiene, el cuerpo tiene que generar este anticuerpos, que son los que se van a, este, a captar a través de las, de estas pruebas. Así es, el virus de inmunodeficiencia humana lo que hace es disminuir todas nuestras defensas, ¿no?, que tenemos en el cuerpo, que creo que es ahí donde empieza el paciente a darse cuenta que tiene algo, ¿no? Porque una simple gripa se le puede hacer más drástico, ¿no es así, doctor? Sí, vamos, evidentemente el proceso de enfermedad que genera la infección por VIH está relacionado directamente a la destrucción de una de nuestras células de defensa más importantes, que se llaman linfocitos CD4. Esos linfocitos lo que hacen es identificar agentes extraños en el organismo y desencadenar, por decirlo así, la respuesta, pues, protectora, ¿no?, en nuestro organismo. El VIH utiliza precisamente a esta célula para multiplicarse dentro del organismo. En este proceso natural de reproducción celular, ¿sí?, el virus lo aprovecha y de esa misma manera se está multiplicando dentro de estas células. Y al haber un crecimiento de manera, digamos, explosiva por este virus, pues genera la muerte de esta célula de defensa y hay mayor cantidad de virus libres para seguir, ahora sí que afectando a todo este sistema inmunológico. Entonces, al causar una destrucción ya importante de este grupo de células, el organismo no tiene cómo responder a otros padecimientos. Y es ahí cuando se presentan todo este grupo de manifestaciones, de infecciones, que va teniendo una persona y es precisamente a esta etapa cuando ya hay todas estas infecciones oportunistas, como tuberculosis, neumonías, afecciones por otros virus como el herpes, como citomegalovirus, toxoplasmosis, es decir, una infinidad de padecimientos a consecuencia de un sistema inmunológico, pues, debilitado por el virus, ¿no? Y, obviamente, si la persona no se trata a tiempo, pues, difícilmente se puede volver a recuperar en un momento dado. Sí, doctor, es muy importante esto que acaba de decirlo de las células de defensa. Un momento va a pasar con nosotros la química para hablar qué es lo que pasa en un estudio de laboratorio. Doctora Anísa, le agradezco. Ahorita va a pasar con nosotros la química. Amigos, vamos a un corte comercial. Un momento, regresamos. Un momento, regresamos.